Te anhelo, te deseo, ven camina junto a mí Tú me puedes entender, consolador Sumérgeme, inúndame de ti Quiero llevar tu color en mi espíritu Inúndame de ti, quiero estar en ti Que me guíes en mi caminar Gracias por estar aquí, por estar en mi sosteniendo Consolador, ayudador Una vez más, gracias por estar aquí Sosteniéndome, ayudándome Consolador, ayudador Te anhelo, te deseo, ven camina junto a mí Tú me puedes entender, consolador Sumérgeme, inúndame de ti Quiero llevar tu color en mi espíritu Inúndame de ti, quiero estar en ti Que me guíes en mi caminar Gracias por estar aquí, por estar en mi sosteniendo Ayudándome, ayudándome Consolador, ayudador Gracias por estar aquí, por estar en mi sosteniendo Sosteniéndome, ayudándome Consolador, ayudador Gracias por estar aquí, por estar en mi sosteniendo Ayudándome, ayudándome Consolador, ayudador Gracias por estar aquí, por estar en mi sosteniendo Gracias, Espíritu Santo Porque no has fallado Porque has estado ahí, continuamente Sosteniéndonos, ayudándonos, amándonos Llevándonos a entender tu gran amor Gracias, Espíritu Santo Nos levantas cuando caemos con tu poder Clamamos por ti una vez más Porque siempre estás ahí Una vez más Una vez más Tú en mí Ayudándome Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Tú en mí Ayudándome Una vez más Una vez más Tú en mí Una vez más Tú en mí Ayudándome Una vez más Una vez más Una vez más Tú en mí Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Tú en mí Una vez más Tú en mí Ayudándome Gracias por estar aquí, por estar Sosteniéndome Ayudándome Consolado Ayudando Ayudándome Ayudando 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 Gracias.